bienvenidos amigos de la bahía hola hola amigos como están les saluda Cindy Pantoja mucho gusto de tenerlos aquí pues bueno hoy estamos festejando el día de San Patricio felicidades a todos los patricios es miércoles desde aquí de los estudios de amigos de la bahía del garage de grabación desde la mismísima ciudad de Richmond California los saludo con un poquito de frío para los amigos de Instagram y los de podcast bienvenidos a los de YouTube también a los de Twitch, Facebook a los amigos de Instagram solo para avisarles que ya estamos en vivo por todas estas redes por encuéntranos en Twitch, en Facebook o si vas manejando y no tienes tiempo de mirar video o si el video no es lo tuyo sintonizanos por podcast estamos en todas las plataformas de podcast como Google Podcast, Spreaker, Apple Podcast, Spotify, SoundCloud estamos ahí, sintonizanos por podcast si a ti te gusta el video ya estás en casita a gusto cenando el día de hoy tenemos a una invitada desde México vamos a hablar sobre la violencia de género sobre lenguaje inclusivo así es de que tenemos un programa muy bueno el día de hoy conéctense, aquí vamos a tener a nuestra invitada feliz miércoles, feliz día de San Patricio y a los amigos de Instagram nos vemos por Facebook y todas estas redes sociales Liz Ramírez va a estar conectada con nosotros desde México después de la entrevista vamos a estar regresando a este debate que tenemos les diré los resultados que a mí me sorprendieron también estaremos empezando un nuevo debate el día de hoy entonces pues bueno en lo que van llegando todos compartan, den like denle compartir a este programa que el día de hoy va a estar muy bueno en lo que se conecta más gente vamos saludando a los que ya están conectados hola amigos de la bahía de parte de The Cyclist Photographer hola Cyclist Photographer qué bueno que estás con nosotros gracias por conectarte les platico que aquí en el área de Richmond, California está haciendo frío y yo estoy de verde el día de hoy porque es día de San Patricio entonces yo estoy aquí festejando de verde cómo ha sido su semana desde dónde nos están saludando bueno el día de hoy el tema este es un poco fuerte entonces pues sí tal vez alguna gente se sienta un poco incómoda tal vez necesitan más información si usted necesita más información en la descripción le dejé unos enlaces donde puede aquí en el área de California especialmente donde puede conectarse con gente especialista yo no soy especialista a nuestra invitada si lo es ella nos va a estar hablando de su experiencia de cómo ve estos tipos de violencia estos casos que ha tratado ella en México cómo se ve esto la violencia de género en México el lenguaje inclusivo si usted está en el área de la Bahía de California en San Francisco en Oakland Richmond hay en la descripción un link para si necesita más información si está viviendo alguna situación difícil como esta de violencia puede comunicarse con gente especializada en estos asuntos entonces en la descripción búsquela aquí abajo hay links para más información también están los links para comunicarse con nuestra amiga con nuestra invitada Liz Ramírez en el chat les puse un link por si quieren hacer alguna pregunta en vivo si quieren unirse a la conexión pues en la descripción hay un link aprietele al link y aquí lo traemos en vivo que mande saludos a que haga pregunta a nuestra especialista Liz Ramírez que tenemos un poquito de un poquito de problema con la conexión pero ahorita la traemos hola Brenda Torres gracias que te conectaste gracias por estar aquí ella nos está viendo desde Facebook aquí don Gabriel Pantoja dice así es esto del abarrote si no hay pan hay virote ay Dios y eso cómo va Brenda Torres nos quiere saludar bueno hola Brenda cómo estás hola hola bien y ustedes cómo están te felicito por tu empeño en 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 sobresalir gracias pues mira aquí estamos saludándote ya desde desde 2004 después de graduación y todo ya nada sí ya hace un buen que no nos vemos pero mira nos seguimos aquí nos seguimos aquí viendo por estos por estos medios gracias que te conectas cada semana aquí estás con nosotros qué gusto que aunque no nos podamos ver en persona nos podemos ver por aquí y pues mil gracias de que de que siempre estás al pendiente con nosotros dice 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 mi familia que no tengo vidas o así que la mi vida es esta a los a los a los como se le a los que les encanta esto del internet entonces aquí estoy voy a ser tu fan número uno por un rato a ver bueno eso es bueno esto es bueno eso necesitamos fans por mucho rato ahorita que estamos empezando con con todas estas cosas de las redes sociales y y pues nada te agradezco que que esté siempre al pendiente y pues saludos a toda tu familia gracias 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 y pues bueno ya nuestra invitada por fin tenemos buena la conexión nos despedimos brenda gracias por estar conectada dale cuídate bye tú también ahora sí ya seguimos ya resolvimos los problemas de conexión bienvenida Liz Ramírez cómo estás desde dónde estás con nosotros sé que es méxico del norte platícanos desde dónde estás conectada con nosotros desde toluca es cerca de la capital ok muy bien también hace frío sí me imagino pero ahorita ya estamos como a 25 grados cuando hace mucho calor centígrados entonces ya para nosotros es mucho porque por lo general pues sí amanecemos a veces bajo cero se congele el agua ya sabes pero me gusta más el frío que el calor aquí no está tan al grado de que se congele todo pero sí sí está un poquito fuera de lo normal porque usualmente California es un poquito más caliente y y nos ha traído el el frío un poquito pero ya yo también estoy muy a gusto con el frío no yo no soy muy de calor entonces pues bueno bienvenida Elizabeth Ramírez consultora en seguridad y prevención con enfoque o enfoque de género platícanos un poquito sobre lo que haces primero agradecerte la oportunidad de estar aquí de estar con ustedes de compartir este espacio y de hablar de un tema que es muy importante para mí la seguridad y si queremos tener seguridad primero hay que prevenir prevenir es hacer algo prepararnos para algo bueno o malo si yo digo que el sábado vamos a tomar este chocolate caliente con bombones en tu casa pues te previenes desde antes y compras los bomboncitos chiquitos los marshmallows ok eso es prevenir y lo previenes para estar segura de que el sábado que estemos en tu casa no es no te quedes sin bombones o sin chocolate entonces prevenimos para tener seguridad y hoy por hoy lo hacemos con el enfoque de género esto quiere decir que va enfocado a la prevención protección y seguridad de las mujeres van a decir hay porque de las mujeres porque van muchísimos años en que hemos tenido muchos tipos de violencia la otra vez me preguntaba cuáles son los tipos de violencia aquí en México la norma es muy muy simple hay una ley para erradicar la violencia a niñas y mujeres y marca seis clases la primera es la violencia psicológica estás gorda estás fea eres tonta eres inútil la ley del hielo de eso que no te habla tu novio o tu marido o que te hace ghosting o benching de que no te conteste al whatsapp eso es violencia porque porque te afecta psicológicamente de inmediato dudas que hice mal como me porté o sea que tú cambies el tema de conversación cuando estás con tus amigas porque él llega eso ya es un síntoma de que hay violencia en tu relación la primera es la psicológica la segunda es la violencia patrimonial basta decir ay yo mi patrimonio pues tengo hipoteca hipotecado mi departamento lo estoy pagando o sea mío no tengo nada si hay cosas que tenemos que son muy valiosas como nuestros documentos personales mi constancia de estudios los pasaportes el mío y de mis hijos incluso mi ropa que destruye cosas o te quita cosas te secuestra cosas que saben que son útiles para ti que son necesarias para la vida diaria o que te quita la herencia o los bienes que te dieron tus papás va contra tu patrimonio el tercer tipo de violencia hacia la mujer es la violencia económica es de que te controlan a través del dinero si te portas bien tu marido te da dinero si lo dejas ir al super bowl te compras la calle en que querías no te portaste bien no te da permiso ni para el transporte vete caminando o ya no te compras 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 zapatos te a través del dinero te manipula o algo peor él gana diez mil dólares al mes y te da trescientos dólares a la semana y de ahí quiere que tú pagues todo escuela de los niños transporte comida el mantenimiento de la casa el gas la luz todo con eso que él te da y le pides y te dice yo ya no tengo y él se da una vida de dandy de rey eso es violencia económica o también que trabajamos las mujeres a la par que los hombres el mismo trabajo el mismo horario y no ganamos igual esa también es violencia económica y es muy frecuente es muy frecuente la corta violencia es la violencia física no solo es un ojo morado hay muchos que te pueden pegar jugando ojo si te duele si una broma no da risa no es broma es violencia si jugando te dio un zape si jugando te jaló el cabello si jugando te empujó y no te gustó te dolió te marco te lastimó no te llevas así eso no es juego es violencia es como si yo ahorita me pongo a jugar golpes o fuerzas con un bebé de tres años no es equitativo no es parejo es violencia es ese bebé entonces hay muchos tipos de golpes y de malos tratos que físicamente no necesariamente tienen que ser ojos morados ojos de cotorra decimos aquí porque los periquitos los verdes esos que hablan tienen los ojitos con ojeras no solo es eso hay golpes que no se ven porque te pegan donde no se ve la quinta violencia es la sexual cuando una mujer dice no es no incluso si esa mujer es sexo servidora hoy por hoy yo puedo decir mi marido me violó y hay que exagerada no que sean esposos no quiere decir que haya obligación compromiso o deuda de que tiene que cumplir cuando él quiere y como él quiere no recuerden que esto es un cortejo las relaciones humanas son como en el reino animal hay un cortejo imagínense un pavo real que se corta esa cola tan hermosísima que tiene para seducir a la pavita porque ya se casó con ella y ahora le tiene que cumplir no lo hace y si han visto a las esposas de los pavo reales son como una guajolotita es un ave que no tiene toda esa belleza y todo ese esplendor que tiene el marido el cortejo es muy importante en el reino animal y recuerden que somos animales aunque sean racionales pero finalmente esto es a base de cortejo no hay mujeres frías no hay esposas frígidas o novias insensibles está fallando ahí el factor varonil y la ley marca una sexta y última opción dice que cualquier otro tipo de acto de acción que se cometa en contra de las mujeres que nos denigre que nos lastime que nos haga sentir mal o que nos haga poner en desventaja como que como la violencia política la violencia laboral la violencia obstétrica aquí en este país y en muchos países de latinoamérica no les hacen caso a las chicas que tienen dolores de parto ay no señora váyase a su casa le falta mucho y paren en la sala de espera en el patio en el baño en el transporte en los taxis porque no les hacen caso o que ahora debe de haber cuota de género si tienes 10 lugares para candidatos 5 deben de ser hombres y 5 mujeres no importa que estas 5 mujeres no tengan los requisitos que los otros 5 hombres que venían en la fila es inequitativo pero es por igualdad para que ambos podamos tener y así hay muchos muchas de nosotras lo han sentido muchas veces somos invisibles no nos ven eres la hija de la novia de la esposa de la mamá de son tipos de violencia social a los cuales estamos acostumbrados pero tenemos que reeducarnos y reorientarnos para que vayamos quitando estas conductas muchas veces no nos damos cuenta la violencia hay algo terrible se ha normalizado o sea se ha hecho norma y no debe de ser así y algo peor sea romantizado Cindy me cela porque me quiere me habla 20 veces al día porque le preocupo y quiere mi bienestar no le gusta que me ponga vestido sin manga o cortos porque no quiere que otros me vean es porque me ama ojo esas son señales de que hay violencia en mi relación y nosotros las romantizamos hay muchos signos hay muchas cosas claro esto ha venido a través de los años antes no dejaban que se te viera el tobillo pero una mujer debe de vestirse como le guste o como le plazca y una de las violencias más comunes y más recurrentes son las que ejercemos nosotras hacia nosotros ya viste la nueva Cindy ay si pero que mal le queda ese tono no cuando hemos oído que un hombre diga ya viste la nueva ay si pero esa playera no le queda nada bien los 49 de San Francisco no deberían de vender las playeras a feos no entonces hay muchas cosas que hemos normalizado y que poco a poco a través del diálogo de la información y del conocimiento y de espacios como el tuyo Cindy de esa bahía ya sabes que para mí es un sueño ir a esa bahía para mí para mi gemela también para Toy Ramírez es un sueño esa bahía desde donde están ustedes pues a esto nos dedicamos gracias gracias por estar aquí por informarnos y como dices hay cosas evidentes como los golpes cuando una persona está siendo violentada es evidente entonces mucha gente dice esto es violencia pero hay cosas que no se ven y como tú dices están tanto en nuestra cultura tan metidas en la cultura que no nos damos cuenta que esto también es un problema y es tanto en hombres como mujeres como eso de que hay si él no muchas mujeres hacemos esto de que así él no me compra esto o si él no llega a tal hora ya no le llamo ya no le contesto y está la pareja ya me llame y mandando mensajes tratando de saber qué pasó y muchas mujeres pues hasta que no haga lo que yo quiero le contesto entonces no es tanto claro yo creo que las mujeres muchas mujeres a veces somos violentas psicológicamente con la pareja y no nos damos cuenta o si no lo sabemos que no es violencia está en nuestra cultura en nuestra forma de ser y pues también hay que darnos cuenta que estamos afectando nosotros a la sociedad y como tú decías y como lo anunciaste porque la violencia también se mide el Instituto Politécnico Nacional de la República Mexicana el IPN los del Poli hicieron como una regla y se llama violentómetro bueno la diseñaron y vaya hay que sacar derechos de autor para presentarla pero es algo muy ilustrativo porque es como un termómetro que viene desde lo menos hacia los demás ¿sabes cómo podemos hablar de la violencia hacia la mujer? como un iceberg la punta del iceberg son los gritos los insultos los golpes hasta el feminicidio lo que está abajo es la violencia oculta lo que no se ve por eso te decía si tú cambias de de conversación porque llega tu novio o tu marido si te dice apodos que no te gustan si te obliga a ver o hacer cosas en materia íntima que tú no quieres si te controla tus amigos si te prohíbe visitar a tu familia si te prohíbe amigas o amigos ay no no quiero que te juntes con Vanessa porque es de lo peor es de moral relajada nadie tiene porque luego las mamás tenemos sexto sentido si yo le cita a mi hija le digo ese novio no me gusta para ti lo veo así 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 que creen novio prohibido novio querido mi hija lo va a querer no por lo bueno que sea sino porque ya se lo prohibió su mamá hay muchas señales y hay algo peor la violencia no es estática Cindy no ay yo me quedé en dos de violencia hasta aquí nada más me grita cuando se enoja la violencia es dinámica va evolucionando bueno involucionando en este caso va creciendo cada vez más grande es por eso que ante las primeras señales de violencia lo primero que hay que hacer es hablar si él no reacciona si él no razona si él es intransigente quiere decir si no transige si no hay comunicación no desafortunadamente nos educaron con que si te pegues es tu culpa porque ellos lo dicen también yo no soy así tú me haces ser así es por tu culpa yo te quiero mucho y la mayoría de de las chicas que han perdido la vida a manos del marido del novio del amigo del concubino de lo que fuera la familia la sociedad el entorno los veía como ahí son la pareja ideal tal para cual no pueden estar el uno sin el otro amar amar no es depender amar es una sinergia amar no es que no puedo estar sin él no puede estar el uno sin el otro es que desde que él se fue no puedo hacer nada desde que ella me dejó no puedo hacer nada acuérdense lo que decía Benedetti codo a codo ser mucho más que dos si te aísla ese ya es un síntoma terrible si no te deja hablar con tu mamá si te controla las llamadas si te revisa el celular ojo ni hombres ni mujeres podemos revisar el celular es atentar contra los derechos humanos y no lo digo a manera de chiste hay que ser honestos si alguien es desleal va a ser desleal siempre luego yo no quiero decir es que me pega o me grita o me violenta porque van a decir que es mi culpa pues sí porque no es lo suficientemente mujer o algo yo sé que ahora que voy a ser novia de José Luis él le pegó a su exnovia pero ella por tonta que se dejó a mí me quiere pegar y yo le pego cuando árbol que nace torcido sirve para columpios así es a menos que un hombre no tenga un tratamiento no puede salir de sí la violencia es de ambas partes porque tú me haces y yo te hago pero esa yo no es una relación sana eso es ir para abajo eso desgasta lastima y nos hace menos como seres humanos menos productivos cero crecimiento emocional espiritual o sea es terrible vivir así sí Brenda Torres nos dice nos comentó que a veces la violencia es de ambas partes porque me haces y te hago yo creo que que hay muchas muchas parejas que sí caen en este círculo vicioso y como tú dices Liz esto ya no es una relación esto ya está pasando al abuso y a la dependencia entonces hay que tener ese ese sí de que cuando esto ya se está convirtiendo en un círculo vicioso pues hay que terminarlo por más que duela por más que tanto tiempo que tengas con la pareja ya se debe que terminar fíjate Cindy que dijiste la palabra exacta círculo vicioso ese círculo vicioso aquí en este caso es el círculo de la violencia la primera fase es la acumulación de tensión se están haciendo como dijo esta chica me haces te hago se está acumulando la tensión tic tac tic tac hasta que llega un momento y explota ¿cómo explota? explota la fase violenta le pega la humilla o sea como él sea violento con ella no necesariamente física claro que no siempre solo hay una violencia presente de las seis formas que dije hay más de una cuando tenemos una situación así en pareja después de la explosión violenta viene el arrepentimiento perdóname es que yo no soy así es que tú fuiste es que tú me provocas ojo los hombres no son ni perros ni toros que les hagamos así un capote o nos pongamos una manga de entrenador para que nos muerdan no ninguna mujer provoca ningún hombre de ninguna forma si lo seduce a través de un escote o algo bonito haya él que cayó ella lanzó el pial pero el que se fue a meter ahí fue él o sea no hay de que no reaccionan como un toro o como alguna otra cosa que ella me provocó después viene el perdón ya cuando es la reconciliación muchas veces se le llama luna de miel porque se aman se quieren y se adoran y después de esas escenas violencias de violencia ellos sienten que son el uno para el otro que nada ni nadie los va a separar si la familia si hubo un acontecimiento terrible de violencia y la familia intervino ahora esos pobres familiares son los apestados y no los quieren en la reunión entonces quedan afuera los familiares porque pues ya se metieron y ya están mal vistos después de esa reconciliación que es como la luna de miel dime Cindy díganme quién nos están viendo quién no ha tenido una reconciliación que no sea maravillosa todos las reconciliaciones son geniales y nuestro cerebro empieza a secretar unos mecanismos de euforia unas drogas de euforia como la dopamina y eso que se equipara cuando tenemos alguna otra sustancia en el organismo y es por eso que es adictivo y después de esa luna de miel que sigue de la reconciliación sigue otra vez la acumulación de tensión y es un aro un círculo vicioso entonces la chica que ya fue incluso fracturada llega a lo máximo y le cambia de casa le compra otro coche se la lleva de vacaciones a Miami con los niños incluso invitan a su mamá y a su tía Juanita que estaba de visita y es el hombre más maravilloso del mundo nadie enamora patadas ya que las tienen seguras es cuando van cerrando el cerco entonces vamos a romper esto vamos a dejar atrás de que yo sí soy mujer o yo no soy mujer o yo le voy a dar lo que tú no le diste o lo voy a educar como tú no pudiste o la hija que tú no le diste chicas por favor quien determina el sexo de los bebés son ellos nosotras somos XX ellos son XY si él manda una información Y va a ser niño porque se hace XY si manda una X va a ser XX va a ser niña como yo así es que vámonos y luego nosotros las mujeres no sabemos decir no todo lo podemos Cindy todo lo hacemos le buscamos entonces yo empecé una empresa desde cero yo hago de comer yo cuido a mis niños yo estoy estudiando una maestría yo estoy aprendiendo a cocinar a las brasas yo sé hacer la pasta en mi propia casa yo no voy a poder con una relación y más si Juan Carlitos me ama y me adora claro que puedo aquí ya no es de poder es de voluntades y de cómo estemos ambas partes de la mente hay hombres que realmente necesitan el manejo de la ira y los hombres han llegado a estos niveles de violencia porque no saben expresarse porque no han podido hacerlo porque desde bebés empezamos a decirles los niños no lloran los hombres no lloran tú cállate valiente y si no seas nena o sea un chavo que le tiene miedo a una vacuna a una inyección ay que nena o sea hay que ser machos y muy bragados y eso hace que los hombres apechuguen y se guarden todas sus emociones y ya no hablen abiertamente de sus sentimientos porque eso es un síntoma de debilidad y un hombre debe ser tallado vamos a acordarnos que antes de ser un hombre o una mujer somos un ser humano que abajo de esta piel de estas características hay un sistema digestivo respiratorio circulatorio óseo la piel que es el órgano más grande del cuerpo humano que cada uno tenemos entonces la misma calaverita lo mismo todo varía de tamaños unos grandotes otros chiquitos pero en esencia somos humanos nuestro espíritu es humano entonces vamos a vernos en igualdad y en equidad ¿qué es eso? por ejemplo aquí en México por igualdad hoy por hoy a hombres y mujeres les dan días por tener un bebé del trabajo los dejan que se vayan a un hombre le dan cinco días hábiles y a una mujer cuarenta días antes del parto y cuarenta días después del parto ahí está por igualdad a ambos se les da y por equidad porque no es lo mismo el desgaste físico y los cuidados corporales después de parir que tiene un hombre con una mujer entonces por equidad a cada quien se le da lo que le corresponde y por igualdad ambos tienen ese derecho entonces vamos a darles a los hombres el derecho a expresar libremente sus sentimientos así es tenemos una pregunta ¿verdad que no es sano decir eh hay que darnos un tiempo y regresar en el final regresar cree que no es sano no ya no nunca segundas partes han sido buenas y cuando alguien pide tiempo ¿saben por qué? en el noventa y nueve por ciento de los casos porque ya tiene otra persona si él o ella necesitan tiempo no es para mí ahora acuérdense que dice el dicho no regresa el que se fue aunque vuelva la persona que amaste de la que te enamoraste a quien buscas y extrañas aunque regrese ya no va a ser la misma no es quien tú quieres ya cuando alguien dice lo que tú y yo necesitamos es tiempo como José José no esa relación ya no da para más a menos que vayan con un terapeuta y que juntos los tres el terapeuta matrimonial o de relación y la pareja tengan que trabajar y sacar a flote que es pero hay muchos que se quedan por miedo por conveniencia porque consolidaron alianzas a través de su matrimonio por la hipoteca hay muchas películas famosísimas de este tipo de situaciones horribles como la guerra de los Rose ¿se acuerdan? una película de hace como 30 años o sea hay muchas películas que hablan de este tipo de relaciones enfermizas y horribles y terminan créanme en la destrucción de las personas si no físicamente o sea afortunada no físicamente pero sí con un estado anímico unas depresiones horribles y que creen vida solo hay una y solo se trata de vivir así es que amigas si te dijeron dame tiempo dale las gracias gracias por participar hasta luego aquí tenemos otra otra pregunta si podías repetir Rafa Reynaga si podías repetir cuál es la segunda y la sexta forma de violencia si quieres repito a las seis para la gente muy bien uno violencia psicológica no te habla te ofende te humilla te sentir menos te cela o te engaña esa es violencia psicológica y es muy fuerte porque no deja moretones pero sí lastima de por vida dos violencia patrimonial cuando atenta contra tu patrimonio tres violencia económica cuando es a través del dinero que le tienes que obedecer o no te pagan igual por ser mujer que le pagan a un hombre o te quitan tu dinero cuatro la violencia física golpes patadas pellizcos jalones de cabello aunque sea jugando ojo eso no es un juego recuerden imagínense a mí jugando con un bebé de tres años dándole un zape o torciéndole una manita y es de juego o tronándole los dedos es juego no es la cuatro la cinco es la violencia y la intimidad y la violencia sexual si yo digo no es no miren cuando una pareja ambos están de acuerdo en hacer algo pueden hacer lo que quieran ninguno de nosotros es un sexólogo consumado para decir ah eso es correcto es incorrecto no mientras dos están de acuerdo pueden hacer lo que quieran pero cuando uno obliga al otro o forza al otro esa es la violencia sexual y la seis cualquier otro tipo de violencia como la violencia ginecológica la violencia política la violencia social la violencia laboral a la que nos vemos sometidas las mujeres no había nadie ¿cómo que no había nadie? se están trabajando ah bueno solo había cuatro mujeres entonces Rafa la segunda es patrimonial y la sexta habla de cualquiera otra que no esté contenido en las cinco anteriores que nos pueda lastimar o nos pueda lesionar y no es que ahora ya todo nos duela es que ya se trata de erradicar la violencia hacia la mujer porque realmente nos lastima a todos como sociedad a hombres y mujeres y cuando hablo de hombres y mujeres me refiero y van por supuesto incluidos todos los LGBTTQ que puedan estar con nosotros y yo digo y yo digo que la violencia siempre ha dolido nada más que ahora tenemos más oportunidad de hablarlo hay más información también y hay canales más abiertos como este si no lo hay si no hubiera otro canal te pones y lo abres tú con tal de hablar toda esta información de compartirla entonces yo siento que es eso es de que ahora no es de que no nos haya dolido antes sino que ahora hay más información hay más medios de cómo comunicar todo esto y hay gente como Liz Ramírez tomando de su día tomando su tiempo para estar aquí y compartiéndonos lo que tú sabes y pues qué bueno para mí es un gusto y saben qué que es algo de vida dice en el gym donde voy una muchacha no celular ni Facebook tiene el marido que va con ella no deja que platique con nadie siempre anda así calladita de vez en cuando me saluda y así qué tal mundo asombroso ella está viviendo una situación muy riesgosa de peligro eso es terrible eso está ya casi borderline lo que ya es borderline es cuando le vemos a una mujer marcas moradas en el cuello y no me refiero a ese chupetón horrible no sé cómo le dicen allá que eso también es una forma de violencia espantosa porque eso no es a través de algo delicioso es romperte los vasos a través de un chupetón eso es horrible pero cuando una mujer tiene aquí morados quiere decir que unas manos bueno así la lastimaron y eso es como si ella trajera una soga atada al cuello luego no lo vemos o luego es pleno verano y trae una pashmina o trae una scarf aquí porque ese ya es el signo máximo de violencia que puede haber hacia ella y que está viva y que lo cuenta pero es muy peligroso un mundo asombroso eso es muy muy peligroso ahora muchas veces intervenimos y les decimos oye ten cuidado y salimos por piernas acuérdense que les dije que defendemos a una mujer que está siendo violentada a golpes y la primera en defender al hombre es ella alguien más que tenga una duda gracias mundo asombroso Rafael nos dice que muchas gracias por la información de nada Rafa gracias a ti por interesarte y por estar aquí con nosotros ahora aquí en la república mexicana aquí mundo asombroso tenemos el 911 y así 911 para cualquier tipo de violencia contra la mujer para poder llamar en el estado de México que es donde yo vivo se da atención psicológica son primeros auxilios psicológicos esto quiere decir que te contienen te detienen como una ambulancia y después también te dan asesoría psicológica y te canalizan para que te atiendan aquí ya se ha hecho la capacitación de todas las autoridades que trabajan en eso para que por favor den buena atención a las personas que denuncian y que no se queden revictimizadas o sea que las vuelvan a juzgar y es me imagino esto ya que bueno que ya está más disponible es bien importante que cuando una persona está teniendo una crisis no llegue como la policía por por primera como el primer la primera persona que responde yo creo que cuando una persona está siendo violentada y llega un policía pues te sientes a mi imagino más incómoda pues que bueno que ya haya esta línea donde alguien puede llamar y tranquilizarse y tal vez canalizar el tipo de información o ayuda que necesita así es así es ahora yo las invito que denuncien no es mi responsabilidad aquí no vamos a hablar de culpas por eso está el juez yo las invito que denuncien a que rompan ese círculo vicioso a que salgan de ahí a que rompan el círculo de la violencia no están solas les decía yo en un programa anterior que nos hizo pavor de invitar a otro youtuber que se necesita mucho valor muchísimo valor para dejar una relación para terminarla y para salir de ahí pero se necesita el doble de valor para permanecer donde están para permanecer con la violencia acuérdense de las películas Sleeping with the Enemy o esa de J-Lo ni una más o ni un día más o sea acuérdense de todo eso y uno cuando es espectador lo ve y voltea la vida no a mi no porque muchas veces pensamos que la violencia es porque nos lo merecemos ojo lo único que merecemos es una vida digna una vida libre una vida plena porque solo vivimos una vez y solo se trata de vivir Cindy y más tener esa bahía tan hermosa que tienen ustedes por allá así es a Mundo Asombroso nos manda otra pregunta ¿por qué será que hay muchachas que se dejan y otras que no? yo por ejemplo no me dejo y yo y yo sí soy brava me levantas mano y te largas que bueno por ti Mundo Asombroso que sepas lo que vales y que sepas cómo defenderte también fíjate hermosa que muchas veces ya es algo que se trae de casa mi abuelito golpeaba a mi abuelita horrible y la fracturaba la dejaba mal y mi abuelito cuando se murió mi abuelita ha llorado y no se quita el luto y cada año que es su aniversario de muerte mi abuelita lo tiene en una foto con velitas y cada año que es su aniversario de muerte le nos hace vamos a misa y le hace almuerzo o sea lo vimos en familia hasta el dicho decía el que te pega te quiere entonces hay chavas que lo traen en el disco duro porque eso lo vieron en su mamá en sus abuelas en sus hermanas en sus tías y ellos también y piensan que eso está bien así son ellos o sea cómo no te van a mira el hombre que no te pegues porque no te quiere porque no le importas o muchas les gusta darle celos para ver si reaccionan mal porque hay esa falsa idea de que si reaccionan violentamente es porque realmente te quieren y ojo no eso nada tiene que ver nada más alejado del amor que el control si hay amor no hay violencia y si hay violencia ojo no hay amor nosotros muchas veces somos violentas con los hijos pero porque estamos repitiendo patrones entonces vamos a liberarnos vamos a salir de esto mientras más lo hablemos y mientras más conciencia tengamos mejor vamos a salir de aquí ojo esto no quiere decir que yo voy a ser permisiva con mis hijos que les voy a permitir que hagan lo que quieran porque acuérdense que no hay peor abandono que la sobreprotección si yo quiero hacerle daño a alguien si yo lo quiero abandonar le voy a hacer todo todo le voy a arrimar todo aquí está tu desayuno comida escena que esto para el trabajo ya te vas tente llévate hace aquí ya todo que quiera que me hable Liz donde está el control aquí está mi vida Liz el día que yo lo deje se va a quedar como una mosca en un frasco no vas a ver ni para dónde voltear es el peor abandono que hay así es que chicas respiren fuerte así como mundo asombroso dense cuenta de lo que valen y de que merecen vivir una vida libre de violencia y como decías al principio lo más importante aquí es la información y la prevención cómo cómo cambiamos yo creo que que esto es un cambio que se necesita todos juntos como después de que este video termine que es el primer paso que debemos nosotros hacer como sociedad para terminar la violencia para ayudar a otras personas qué es lo que se debe que hacer vernos como iguales vernos como iguales incluso en los hombres también tengo ahora hay un tema una conferencia esto ya sería en otra ocasión ya no creo que tengamos tiempo que se llama nuevas masculinidad que tenemos que aprender a aceptar las nuevas masculinidades que están viviendo los hombres y después de otros Cindy que este ya no hablamos de lenguaje incluyente sí sí es que son temas que nos llevan nos llevan mucho tiempo porque pues primero tenemos que conocer la norma ¿no? cómo se clasifica para que nos demos cuenta en qué estadía estamos hoy por hoy han querido desdoblar nuestro idioma desdoblar el idioma español bueno castellano porque nuestra lengua es de Castilla viene de España pero es de Castilla en España se hablan otros idiomas como el gas como el vasco o el gallego el nuestro es el de Castilla y lo desdoblan con niños y niñas señoras y señor maestros no eso es demagogia un lenguaje incluyente quiere decir que por ejemplo digas la arquitecta y me dijeron ay que feo se oye la ingeniera la veterinaria y no es la tienda es que la veterinario de de mis perritos azules no es la veterinaria y es una chica es una mujer eso es el lenguaje incluyente o lenguaje no sexista saben para mí cuál es el ideal del lenguaje porque no que es el incluyente que digamos las cosas al pan pan y al vino vino y el lenguaje no sexista que si yo digo él es un zorro para los negocios es astuto y sagaz y no es un insulto pero no le puedo decir lo mismo a una mujer porque hay sila de negro entonces que lo que yo le digo a un hombre se lo pueda decir a una mujer y esté bien o si llega un hombre aquí con nosotras y nos dice estamos Cindy y yo tomando café y llega y nos dice hola mujercitas y nosotras hola hombrecito ay porque me dicen así ¿por qué para una mujer si es bueno que le digan mujercita y por qué para un hombre no es bueno que le digan hombrecito entonces hay que eliminar todo eso que lo que no lastima lo que lastima a uno no lastima al otro aquí lo que nos lastima a ambos vamos a erradicarlo y que sea la misma palabra no puede decir que una palabra de éxito sea que un hombre es un astuto o un zorro y que yo le diga sea una mujer y le esté denigrando o a nosotras hay algo terrible que por ejemplo ustedes allá en Estados Unidos afortunadamente no tienen yo aquí soy soltera y tengo 12 hijos y de ay la señora no me bajan si voy a Estados Unidos soy Miss Ramírez ¿por qué? porque soy soltera soy señora cuando estoy casada el estado civil de alguien no depende de ninguna membrana el valor de una persona de un ser humano tampoco depende de eso así es que nosotras valemos recién nacidas a los 15 años a los 30 a los 40 a los 70 somos las mismas si soy soltera soy señorita así tenga 16 hijos si soy casada soy señora aunque no tenga hijos entonces eso también podemos hablar del lenguaje y de las nuevas masculinidades en alguna otra ocasión que nos des espacio síndico claro claro aquí a mí me encanta escucharte hablar ya te he escuchado hablar varias veces y yo me quedo me impresiona con toda la información que tienes con toda la experiencia porque a tú esto te dedicas esto esto es lo tuyo entonces pues sí yo me quedo impresionada con con toda la información que tienes y pues claro en este lugar ya sabes es tu espacio ojalá puedas venir otra vez a seguirnos informando porque esto es inmenso es un mar de información el que el que tienes yo no les dije nada nuevo son cosas que ya sabemos pero hemos omitido ayer cumplí 12 años de dedicarme a eso ay de veras happy san patrick's day feliz día de san patricia a todos antes de que te vayas Liz si alguien más tiene alguna pregunta este es el tiempo de preguntar que Liz está a punto de irse a Rafael Reynaga dice Liz gracias por toda la info mucho que aprender buenísimo tema necesitamos educarnos más así es de que sí yo creo que la educación nos hace falta para para poder incitar un cambio no simplemente protestar no simplemente es protestar lo que está mal sino incitar el cambio informarse y tomar el primer paso para para que las cosas cambien no nada más es decir lo que está mal hay que proponer cosas nuevas así es yo les agradezco a todos el favor de su atención y les quiero pedir algo muy especial lo que oímos aquí por favor difúndanlo coméntenlo promuévanlo háganlo viral poco a poquito dicen los que saben los expertos aquí como el INMujeres en la República Mexicana o el Fondo Monetario Internacional o incluso otros organismos internacionales que se dedican a estudiar esto que al menos van a pasar 100 años para que podamos hablar de igualdad y de equidad vamos a cerrar esa brecha que sean menos años que nuestras nietas y nuestras tataranietas aprendan de esto en los libros de texto en la escuela y que uno hoy como vivían nuestras abuelas o bisabuelas vamos a comentarlo vamos a discutirlo vamos a platicarlo vamos a hablar del círculo de la violencia como no se puede salir de ahí y vean como es el círculo vicioso que nos dijo Cindy es el círculo de la violencia es el favor que les pido que lo difundan que lo divulguen que lo comenten que abran mesas de debate que me reten y ya después a través de Cindy si quieren algún tema en especial con muchísimo gusto Cindy eres un amor muchísimas gracias gracias a ti aquí abajo está la información de Liz Ramírez donde su correo si tienen alguna pregunta si si el tema de aquí necesitan expanderlo ella siempre está dispuesta a platicar de esto entonces aquí están sus redes sociales donde pueden encontrarla síguenla apóyenla para que esta información como ella dice hay que difundirla hay que hacerla viral estas son las cosas que uno tiene que compartir por donde quiera porque porque si ya ya basta de de todas estas cosas hay que hay que terminar con la violencia y pues estamos aquí mire tanta gente conectada dispuestos a hacer el cambio me imagino todos entonces también abajo hay un teléfono de ayuda para la gente que vive en el área de la bahía si tú estás teniendo algún problema o un familiar tuyo necesita salir de una situación difícil aquí abajo está la información donde puedes comunicarte para pedir ayuda para pedir información entonces también hay que difundir toda esta información perfecto muchas gracias ahí en el centro para la paz si si en el área de San Francisco hay varios como se llaman refugios para gente que necesita salir ya que tiene una emergencia que necesita salir de su casa tienen refugios disponibles también tienen líneas de ayuda si no estás preparada o preparado para salir de esta violencia de todas maneras tienen líneas de ayuda donde puedes nada más platicar si nada más quieres platicar desahogarte con alguien puedes llamar también a este número si quieres hablar si necesitas más información si necesitas un refugio entonces aquí abajo en el teléfono en el área de San Francisco en el este de la bahía te pueden dar más información saludos a usted hermosa y maravillosa bahía saludos a la bahía gracias a todos por su atención gracias por haber estado con nosotros y te tenemos pronto preparemos otro tema y te tenemos aquí pronto muchas gracias por haber estado con nosotros cuídate gracias por haberse conectado chicas y chicos a toda esta información de Liz Ramírez muy difícil tema de conversación la violencia es difícil yo creo que la mayoría de nosotros hemos vivido un tema de esto una situación difícil ya sea que estemos pasando por ella o lo hayamos vivido entonces pues es es un tema difícil entonces pues ya todo esto no no hay que tomárselo tan a la ligera hay que compartirlo como dice Liz hay que hay que regarlo por donde quiera entonces si alguien conoce una persona que está en una situación de estas si tú mismo necesitas salir de una situación pues ya sabes comunícate con Liz comunícate conmigo o comunícate en el al centro de la paz doméstica en San Francisco que tiene tiene refugios por todo el área de la bahía de este no solamente en San Francisco ahí ellos podrán ayudarte y pues qué bueno que estamos aquí gracias por haber difundido por haber dado like por suscribirse y bueno pasemos a temas más más ligeros si alguien tiene algún comentario alguna pregunta aquí está aquí está en la línea abierta para que para que compartan para que se junten si alguien quiere salir en el enlace si quiere ser parte de este enlace si tiene una pregunta o un comentario que hacer ahorita en vivo y quiere unirse con nosotros aquí en en este video pues aquí en los comentarios dejé un link denle click a ese link y ahorita nos comentamos nos conectamos para ustedes ya sea que quieran hacer una pregunta un comentario entonces pues gracias vamos a leer unos de los comentarios entonces Osvaldo Pantoja dice muy buen tema gracias gracias Osvaldo por haber estado aquí por haberte conectado a mundo asombroso dice también excelente tema que bueno que les gustó porque pues este trabajo es para ustedes para la gente que se conecta nosotros nos gusta pasarla bien en este canal pero también nos gusta informarnos hace falta informarnos Hortensia Barragán gracias que te conectaste felicidades Liz Ramírez dice Hortensia Hortensia dice que casi se pierde el programa que bueno que llegaste tarde y sin sueño muchas gracias nos da gusto de verte aquí Hortensia la mayoría de ustedes que siempre están pendientes de esta publicación entonces muchas gracias hablemos de el debate de la semana pasada sorprendente los resultados los que no estuvieron aquí estuvimos debatiendo toda la semana sobre el rollo de papel cómo va la forma correcta de poner el rollo de papel hacia arriba o hacia abajo yo dije que el rollo de papel va hacia abajo y el 98% de ustedes dijeron que no que yo estoy equivocada porque el rollo de papel se pone hacia arriba y pues bueno gracias por haber participado en esta encuesta mis respetos si ustedes dicen que el rollo de papel va hacia arriba el 98% de ustedes dijo que el rollo va hacia arriba pues los respeto y bueno según ustedes según el 98% de esta audiencia dice que el rollo va hacia arriba y pues bueno entonces el día de hoy abrimos debate nuevo pongan mucha atención porque el debate se abre el día de hoy lenguaje house dice muy buen tema felicidades a Liz Ramírez por su manejo de información y a Cindy por la elección del tema tan interesante gracias language house por estar con nosotros pronto te tendremos también de invitada language house a que nos vengas a hablar sobre los lenguajes entonces pues bueno el siguiente debate de esta semana será vayan preparándose porque esto es un tema también que ha causado muchas muchos disagreements con la familia mucha controversia entre familiares ha habido personas que han dejado de hablarle a sus amigos a causa de este nuevo tema y vayan preparándose porque vamos a hablar sobre las quesadillas las quesadillas con queso o sin queso yo soy de Guadalajara y en mi rancho las quesadillas llevan queso pero aparentemente en otros lados del mundo incluyendo el DF las quesadillas con queso es opcional el queso en las quesadillas y yo digo que una quesadilla lleva queso si no lleva queso no es quesadilla entonces prepare sus respuestas aquí en el chat vamos a discutir este tema las quesadillas con queso o sin queso yo digo que las quesadillas llevan queso usted dígame si yo estoy equivocada dígame porque sí porque no y empecemos a debatir porque las quesadillas llevan o no llevan queso pues así es y dice Hortensia Barragán que den like por favor sí compártanos suscríbanse denos like gracias por sus comentarios entonces vamos a hacer crecer este canal para seguir compartiendo la información ya saben tenemos temas serios y a veces también tenemos temas más ligeros como el debate de hoy que dice que las quesadillas con queso o sin queso Anita Ramírez nos dice una información muy importante es necesario que se aborden estos temas por la situación que se vive en día claro que sí Anita Ramírez a esto de la violencia de género es es un tema que es difícil yo creo que muchas de nosotras hemos vivido la violencia si no es que la mayoría hemos vivido violencia en alguna etapa de nuestras vidas entonces pues ya Liz Ramírez nos dice cómo terminar con este ciclo y pues bueno empiece nuestro debate quesadillas con queso o sin queso por qué por qué por qué por qué y mundo asombroso dice si no lleva queso es aburrida claro que sí las quesadillas tienen que llevar queso según mi humilde opinión yo estoy con mundo asombroso si no lleva queso la quesadilla pues es un taco digo yo pero puedo estar equivocada dígame usted si yo estoy equivocada the cyclist photographer dice queso obvio extra queso por favor yo estoy de acuerdo con the cyclist photographer Claudia Pantoja dice a huevo que con queso claro que necesitamos el queso en la quesadilla porque yo me hago quesadillas de queso seco porque no me gusta queso mozzarella pues claro quesadilla con queso del que sea pero con queso digo yo así es pues muchas gracias por haberse conectado ya saben que estamos aquí todos los miércoles a las 6 pm hora de California a los amigos de México de otros países no se pudieron conectar ahora me imagino porque aquí en Estados Unidos cambiamos la hora y estamos en horario de verano entonces pues yo creo que se les movió un poquito el horario pero todos los miércoles estamos aquí conectados a las 6 pm hora de California y pues ya saben cada miércoles traemos un invitado y platicamos sobre algún tema de novedad un tema importante tenemos nuestro debate donde toda la semana estamos compartiendo las respuestas yo me he pasado una semana tan divertida leyendo los comentarios sobre el papel entonces pues bueno hoy empezamos nuestro nuevo debate que es quesadillas con queso o sin queso mundo asombroso nos dice que México son las 8 pm sí mundo asombroso nos cambió nos cambió el 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 horario un poquito por eso muchos llegaron tarde ya nos estábamos preocupando al principio porque nadie se conectaba y es eso el cambio de horario y aparte que tuvimos unos problemas de conexión entonces a los que llegaron tarde pues no se perdieron de mucho ya llegaron cuando los problemas de conexión estaban resueltos así es de que pues qué bueno que llegaron y pues acomodarnos al nuevo horario hasta que sean otra vez parejo aquí Leticia Páez dice que si no llevan queso no es quesadilla yo estoy totalmente de acuerdo con Leticia una quesadilla sin queso no es quesadilla también recuerde que los lunes estamos a las cinco y media de la mañana para esa gente que quiere irse a trabajar y no ha tenido tiempo de escucharnos en la tarde estamos en vivo a las cinco de la mañana platicando de los sucesos del fin de semana el lunes estuvimos platicando de los Grammys estuvimos hablando de películas que vimos el fin de semana seguimos discutiendo el debate entonces el lunes a las cinco y media de la mañana hora de California también estamos en vivo discutiendo nuestros temas más ligeros de debate de noticias de entretenimiento Benny Boo que llegó tarde dice que Benny Boo se come las quesadillas sin queso bueno ha sido el primero que dice que las quesadillas no llevan queso se respeta tu humilde opinión ahorita somos mayoría que las quesadillas llevan queso pues bueno ya sabe búsquenos por todos nuestros canales por Twitch Facebook YouTube estamos con amigos de la bahía en Twitter Instagram amigos de la bahía también estamos los miércoles a las seis de la tarde hora de California los lunes a las cinco y media de la mañana para los que tienen que levantarse temprano a trabajar y no nos pueden ver el miércoles en la tarde entonces conéctese suscríbase denos un like comparta síganos compartiendo es importante que nos compartan para que sigamos creciendo para tener más invitados para llevar la información que importa a más personas la semana pasada éramos veinticinco suscriptores somos veinticinco todavía entonces hay que hacer crecer este canal para poder llevar a más gente la cyclist photographer tiene un mensaje importante dice para aquellos que vayan de Guadalajara a Puerto Vallarta lleguen al restaurante de Doña Mari para las mejores casadillas en médico bueno me imagino que dice en México porque las mejores son las de mi mamá y las de su esposa ay Dios si dice que se equivocó que quiso decir México no México pues entonces yo me despido de ustedes gracias por haber estado aquí la semana que viene vamos a tener un invitado muy importante para los que vivimos en el área de Oakland Berkeley Richmond viene el dueño de paletería y nevería 5 de mayo va a venir a hablarnos de sus nieves de lo que hace de dónde está entonces si le interesa conocer al dueño de 5 de mayo aquí lo vamos a tener la semana que viene como invitado entonces muchas gracias por haber estado con nosotros nos vemos en las redes sociales sigamos discutiendo estos temas importantes sobre la violencia de género sigamos divirtiéndonos con este debate denos un like compártanos suscríbase recomiéndenos con la prima con la amiga con la vecina el vecino entonces pues bueno muchas gracias me despido quédense aquí en el chat platicando debatiendo y que tengan una semana excelente nos vemos chau